Audiencia pública de fecha 16 de julio de 2018, expediente 18.790-2018, apelación interpuesta por la Organización Política Perú Libertario contra la resolución número 143-2018 del jurado electoral de Boloñesi. Por la Organización Política Perú Libertario concurre el abogado Cristian Alexander Tucto Leandro. Bien, antes de dar inicio a los informes orales, se les recuerda a los señores abogados, de acuerdo al reglamento de audiencias públicas publicado en el diario El Peruano, el tiempo concedido para cada intervención oral es de tres minutos, a cuyo efecto podrán guiarse por el reloj digital que aparece en la pared. Muy agradecido. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Muy buenos días, señor presidente del jurado, muy buenos días, señores magistrados. Acá el presente caso, la vista, la causa es respecto a una resolución emitida por el jurado especial de Boloñesi, la 143-2018, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de inscripción de inscripción de la lista de candidatos presentada por el Partido Perú Libertario para el Consejo Digital de San Pedro de Ocros, Departamento de Ancash. El fundamento de la resolución, mediante el cual se declara improcedencia de la solicitud de inscripción, es no ver adjuntado el original del acta o copia certificada firmada por el personero legal de la organización. Sin embargo, al momento de presentar el expediente, se adjuntó dicha acta, omitiendo involuntariamente… O sea, lo que pasa es que nosotros hemos realizado una elección a nivel nacional por la movilidad C, que es elección a través de delegados elegidos por los órganos partidarios conforme dispone nuestro estatuto. Y en eso hemos hecho una lista nacional, un paquete de lista nacional, en la cual incluye provincias, distritos, provincias y departamentos a nivel nacional. Ese paquete de listas está en Excel y consta por lo menos de 10 hojas. Y también se adjunta, comienza el acta de elecciones, comienza con la convocatoria de esa asamblea, viene con el programa, reglamento, viene el acta de cuitinio y todo lo referido a las elecciones. Nosotros hemos adjuntado todo eso, inclusive la lista de inscripción. En el expediente de presentación, inclusive van a observar que a fojas 14, en el numeral, en el fojas 14 dice solicitud de inscripción de las listas y en el, en el, en el fojas 14, en el numeral 7 dice San Pedro de Ocos. En realidad hubo una omisión involuntaria solo de la lista de Excel porque, como se realizó en Lima, al momento de enviarlos a provincias se adjuntó una parte, o sea, todo, todo el proceso leccionario menos el paquete de listas en Excel. Sin embargo, como se puede advertir en el proceso interno, se ve San Pedro de Ocos. Y el jurado especial no nos dio tiempo para subsanar. De frente lo declaró improcedente. Es por ello que se ha presentado recurso de apelación y se está presentando también la parte faltante del Excel, del paquete nacional, que lo hemos presentado a nivel nacional en todos los jurados especiales, incluido también el del DIMA Centro. Es decir, ese paquete nacional lo pueden advertir en todos los jurados nacionales especiales. Solamente que por la distancia no llegó ese paquete, la segunda parte que queda en él. Bien. Su pedido concreto, señor abogado. El pedido concreto es que se declare fundado mi recurso de apelación, dado que nosotros no hemos incumplido las normas de democracia interna. Bien. Visto el expediente. Expediente 19.035.2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Perú Libertario contra la resolución número 178.2018 del jurado electoral especial de Coronel Portillo. Por la Organización Política Perú Libertario concurre el abogado Pedro Vicente Quispe Salvatierra. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Sí. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En este caso me ocupa sustentar la apelación contra la resolución señalada respecto al distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, Ucayali. Respecto al tema, estamos solicitando que se declare fundada nuestra apelación, por ende se revoque la resolución recurrida y ciertamente se declare ya sin dilación la emisión de nuestra solicitud de lista de inscripción. Bueno, básicamente, señor presidente, en nuestro partido, el Partido Perú Libertario, ha cumplido con todos los requisitos respecto a la inscripción. Una semana antes de que inclusive se cierre la inscripción, se cumplió con los temas de democracia interna, se cumplió con presentar la lista de candidatos y la hoja de vida y el plan de gobierno. Y previamente eso, como es un tema de acreditación de personeros, también a su vez, señores magistrados, se cumplió con ingresar una semana antes también previamente nuestra solicitud o acreditación de personeros. Se nos entrega, evidentemente, un correo electrónico, se nos da un usuario, una clave, y por lo tanto se reconoce formalmente a nuestro candidato de manera electrónica, ciertamente, y por ende, evidentemente, se le da hasta su credencial respectiva que lo firma la Personera Nacional Legal Titular. ¿Qué pasó acá? Hubo un error en el sentido de que por el tema de un apellido, de un nombre, un segundo nombre, no siquiera los dos apellidos y el primer nombre, el segundo nombre, en la acreditación, en la solicitud, y a su vez también por el tema de que al dirigirse a la provincia de Colón de Portillo, al jurado electoral de Colón de Portillo, especial, sin embargo, se le pone también a Atalaya. Pero estos son detalles que evidentemente pueden ser subsanados de oficio, y así se estuvo tramitando internamente en el propio jurado electoral especial, tanto que inclusive en el mismo día que se declara la inadmisibilidad, y en la propia resolución de inadmisibilidad también se reconoce que hasta se pagó los vouchers en el Banco de la Nación a nombre de las dos personas que son nuestros personeros legales titular y alterno. Se ha cumplido con todos los requisitos, y sin embargo, se nos declara improcedente nuestra solicitud de inscripción de los personeros. Lo cual creemos realmente, señor magistrado, señor presidente, atenta realmente contra los principios de la participación, de elegibilidad, y sobre todo los administrativos, informalismo, buena fe procedimental, simplicidad, verdad material, porque estamos acreditando que se ha pagado absolutamente todos los derechos, y a su vez se ha acreditado con toda la documentación correspondiente. Pero por estos errores materiales, es que realmente se nos ha declarado inadmisible procedente la solicitud de inscripción. Bueno, cabe señalar que ya anteriormente, existe abundante jurisprudencia, uniforme jurisprudencia, la inscripción que señala que justamente está ocurriendo o esta falta de... Señor abogado, ¿puede precisar su pedido específico? Sí, existe jurisprudencia en ese sentido a favor de mi patrocinado, en la cual se señala claramente que lo fundamental es lo que se ha hecho en la inscripción en el sistema. En ese sentido, señor presidente, estamos solicitando que se aclare fundada nuestra apelación, se revoque evidentemente la resolución y se admite a su imaginación nuestra solicitud de inscripción. Visto el expediente. Expediente 18.715-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Todos por el Perú contra la resolución número 63-2018 del Jura Electoral Especial de Oxapampa. La Organización Política Todos por el Perú no ha solicitado su la palabra. Visto el expediente. Expediente 18.759-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 188-2018 del Jura Electoral Especial de Guari. La Organización Política Partido Democrático Somos Perú no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 18.792-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra la resolución 134-2018 del Jura Electoral Especial de Mariscal Cáceres. Por la Organización Política Apelante concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. Señor abogado, tiene luz a la palabra por tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor miembro del jurado. Antes de empezar, quisiera solicitar que se pueda agregar los expedientes consignados con el número 6 y 7, tratándose el mismo jurado electoral y las mismas causas. Señor auxiliar, dé cuenta de los dos expedientes adicionales. Número 6. Expediente 18.800-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra la resolución número 137-2018 del Jura Electoral Especial de Mariscal Cáceres. Número 7. Expediente 18.803-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Unión por el Perú contra la resolución número 138-2018 del Jura Electoral Especial de Mariscal Cáceres. Por los expedientes que se han mencionado, concurre el abogado Víctor Miguel Soto Remusgo. Bien, señor abogado, tiene la luz a la palabra por cinco minutos. Muy agradecido, señor presidente. Se trata de resoluciones de improcedencia de nuestra lista de candidatos del Distrito del Eslabón, provincia de Guayaga, Distrito de Piscoyaco de la misma provincia y el Distrito de Guayaga, provincia de Bellavista. ¿En qué se fundamenta esta resolución presentada, que estamos apelando? Se fundamenta en que nuestro partido político habría incurrido en no cumplir con las normas de la democracia interna. Se menciona que estas elecciones fueron hechas por un comité electoral nacional, no, que fueron por un comité electoral especial y que según el jurado electoral que estamos apelando, debe haberse hecho por el comité electoral nacional. Nosotros consideramos que esta apreciación está equivocada, con todo respeto. ¿Por qué? Porque no se contempla lo mencionado en el artículo 20 de la Ley de Organizaciones Políticas, cuando regula el tema del órgano electoral, da la facultad de que puede haber órganos descentralizados. Asimismo, nuestro estatuto del Partido Unión por el Perú y el reglamento del comité electoral menciona la capacidad o la facultad que tiene el Comité Electoral Nacional de delegar estas funciones en comités electorales especializados. Por consiguiente, no hay ninguna irregularidad que puedan haberse cometido cuando se llevó a cabo la elección por medio de estos comités. Está regulado por la ley, está regulado por el estatuto, asimismo, está regulado por el propio reglamento que hacemos alusión, documentos que han sido presentados en nuestros tres recursos de apelación que hoy día se están viendo en esta vista de la causa. Por estas consideraciones, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, solicitamos que se declare fundada el recurso de apelación en todos sus extremos y se proceda a la inscripción de las tres listas anteriormente mencionadas. Vito los expedientes. Número 8, expediente 18.846-2018, apelación interpuesta por la Organización Política Todos por el Perú contra la resolución número 147-2018 del Jurado Electoral Especial de Guaura, por la Organización Política Unión Todos por el Perú, concurre el abogado Gino Raúl Romero Curioso. Señor abogado, tiene luz a la palabra por tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos magistrados, venimos a solicitar que se declare fundada la apelación y se revoque la resolución 147-2018 del Jurado Electoral Especial de Guaura, que declaró respecto al candidato señor Carlos Miguel Bregarac Sins la improcedencia de su inscripción por aparecer en el Redán, en el registro de deudores morosos. Y en su propia resolución establece que el señor se inscribe su supuesta deuda, obligatoriedad alimentaria con fecha 11 de abril. Y nosotros hemos presentado, tanto ante el Jurado Electoral Especial como ante este pleno, el voucher de pago que tiene fecha 10 de abril del 2018, un día antes de que se publique, se cuelgue o se le considere dentro de esa obligación alimentaria que había sido cumplida. La ley 28.970, que cree el registro de deudores alimentarios morosos, establece el procedimiento a seguir, tanto para la inscripción como para la exclusión o para que se pueda quitar de eso. Y dice, cuando se solicita la cancelación del registro, se sustanciará el trámite previsto por la presente ley para la inscripción, salvo que se acredite, dice, salvo que se acredite fehacientemente la cancelación del monto total adeudado. Caso en el cual el levantamiento es inmediato. Es decir, aun cuando hubiera pagado, aun cuando hubiera pagado después del 11, inclusive hasta antes de que se vaya a ver esta resolución, definitivamente el levantamiento es inmediato. Basta solo la presentación del voucher. ¿Por qué no se levantó? Porque fue presentado por error ante el Juzgado de Investigación Preparatoria en vez de presentar ante el Juzgado de Paz, que era donde se siguió el juicio de alimentos. Pero a pesar de todo ello, de que se cumplió antes de la fecha, con fecha 8 de mayo se reiteró al Juzgado de Paz que levante la inscripción porque se había cumplido con pagar. Se volvió a pedir con fecha 13 de junio. Se reiteró con fecha 19 de junio. Tanto al registro propiamente como ante el juzgado. Y recién, señor presidente y señores magistrados, recién han sacado, hace una semana, de que no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna obligación y que todo está cumplido. Es por esto, considerando, señor presidente y distinguidos magistrados, que habiéndose cumplido inclusive antes de que salga inscrito y que lo hizo cumpliendo con la totalidad, es que solicito en estricta equidad de justicia, se declare fundada la apelación, se revoque la resolución en materia de grado y se disponga la inscripción del candidato alcalde para el distrito de SUPE. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 18.891-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra las resoluciones números 107 y 125-2018 del Jural Electoral Especial de Quispicanchi. Por la Organización Política de Acción Popular concurre el abogado Fernando Arias Estela Castillo. Gracias. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Señor presidente, señores magistrados, venimos a solicitar se revoque en parte la resolución en materia de la alzada, el artículo primero, en razón que se declara improcedente, las postulaciones a regidores de los candidatos número 1, 3 y 4, en razón de que no habrían presentado oportunamente su licencia sin goce de haber por 30 días antes de la Municipalidad de Lucre. Nosotros queremos señalar rápidamente lo siguiente. En principio sabemos perfectamente que existen impedimentos para ser candidato, pero de distinto distintas naturalezas hay impedimentos que son prohibitivos, hay impedimentos que condicionan a la suspensión por 60 días en el cargo y hay otros que son solamente de licencia sin goce de haber. Obviamente hay una suerte de dosimetría, hay una suerte de dosificación en cuanto a este impedimento. Y el de licencia sin goce de haber es obviamente el más benévolo, el más leve. Por ende, nosotros que hemos subsanado en los tres casos, consideramos que es pertinente conceder esa revocación parcial y permitir que la población de Quispicanchis pueda emitir un voto libre y pleno por la lista completa. Bien. Visto el expediente. Expediente 18.993-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Todos Somos Ucayali contra la resolución número 64-2018 del Jure Electoral Especial de Atalaya. Por la Organización Política Apelante concurre el abogado Luis Alfonso Cerna Leviu. Bien. Señor abogado, tiene la luz a la palabra por tres minutos. Señor presidente, señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. La Organización Política Todos Somos Ucayali ha interpuesto recurso a apelación contra la resolución expedida por el Jurado Electoral Especial de Atalaya a fin de que se revoque la impugnada y reformándola se admita la inscripción. En atención a lo siguiente. Señores magistrados, se ha declarado improcedente la inscripción de esta lista del Consejo Distrital de Atalaya en base a que no se ha juntado el acta de elección del Cuerpo Electoral de Delegados de fecha 19 y 21 de mayo. Señores magistrados, la resolución 82-2018 del Jurado Nacional de Elecciones establece en el artículo 25.2 cuáles son los requisitos para presentar para la inscripción de la lista de candidatos. En ello establece que se debe ajuntar el acta de elección interna y se debe precisar la modalidad de la elección debidamente suscrita por los miembros del Comité Electoral Regional encargados de llevar a cabo la elección. Todo ello se ha cumplido, la organización política en el acta del 25 de mayo ha cumplido escrupulosamente. En consecuencia, el acta de elección del Cuerpo de Delegados no es un requisito de ley exigida por la normativa para la inscripción de la lista de candidatos. Por lo tanto, señores magistrados, consideramos que se ha vulnerado un principio constitucional el cual es que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, toda vez que no es un requisito de ley. Sin perjuicio de lo que hemos manifestado, debemos señalar que las referidas actas del 19 y 21 de mayo fueron ajuntados a nuestro recurso de apelación. En ellas se advierte la identidad de los nueve miembros del Cuerpo Electoral de Delegados que participaron en la elección de los candidatos. Y es preciso señalar que estos nueve miembros obran inscritos en el libro Padrón de Afiliados del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Por consiguiente, señores magistrados, solicitamos que se revoque la resolución impugnada y reformándola, se admita la inscripción de la lista de candidatos del Consejo Municipal Distrital de Tauanía propuesto por la Organización Política Todos Somos Ucayal. Concluyo, señor Presidente. Visto el expediente. Número 11, 18.977. Expediente 18.977. Apelación interpuesta por el Partido Político Partido Democrático Somos Perú contra la resolución número 207-2018 del Jurado Electoral Especial de Recuay. Por la Organización Política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Gracias, señor Presidente. Señores magistrados de este ilustre Tribunal Electoral. Vengo a ustedes a fin de que se sirvan declarar fundado nuestro recurso de apelación y, consecuentemente, revocar la resolución 207 del Jurado Electoral Especial de Recuay. El Jurado Electoral Especial ha considerado, en este caso, de que de conformidad con el artículo 66 de nuestro estatuto, cosa que no es porque nuestro estatuto solamente tiene 33 artículos, me imagino que se ha debido referir al reglamento electoral, dice que para ser candidato necesariamente los afiliados tienen que estar al día en sus aportaciones económicas y también apareja ello con el artículo 7 del estatuto y que señala cuáles son los deberes de los afiliados. Y dice, en consecuencia, como tienen que estar al día en sus aportaciones los afiliados, quienes postulan a esta jurisdicción del distrito de Cori, de la provincia de Aija, en la región Ancash, deben estar afiliados al Partido Democrático Somos Perú. Hoy día se ha hecho la consulta y cinco de los candidatos sí se encuentran en el registro de organizaciones políticas desde el 18 de junio del año 2018. Lo que sucedió es de que vuestro Jurado Nacional de Elecciones aperturó y expandió la fecha de inscripción y todas las fichas y las solicitudes que las hemos tenido en el partido han sido ingresadas en este último padrón. En consecuencia, no es verdad que nuestros candidatos en esta jurisdicción electoral no cuenten con afiliación, más aún cuando ya este Supremo Tribunal Electoral encenda y reiterada jurisprudencia establecido que si la ley no establece de que sea afiliado ni nuestro estatuto tampoco, no es necesario. Sin embargo, está cumplida la observación, ¿no?, estando inscritos en el registro de organizaciones políticas nuestros candidatos. Por estas consideraciones, señor Presidente, señores magistrados, solicitamos, se sirva a declarar fundado el recurso de apelación y, consecuentemente, a fin de que devuelvan los autos y continúe con el trámite de inscripción de nuestra lista. Visto el expediente. Expediente 18.979.2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución número 209.2018 del Jurado Electoral Especial del Cusco. Por la Organización Política Apelante, concurre el abogado Alejandro Rodríguez Gamboa. Señor abogado, tiene la palabra por tres minutos. Señor Presidente, muy buenos días. Ilustres miembros del Pleno. Vengo en grado de apelación a solicitar que se declare fundada nuestra apelación contra la resolución 209.2018 del Jurado Electoral Especial del Cusco, en que declaro improcedente la candidatura al Consejo Digital de Pucullara en el sentido de haber infligido el artículo 22 por no haber fijado la fecha fuera de plazo y, segundo, por haber anexado copias siempre de un permiso de autorización para la candidatura. Directamente, en el primer caso, se refiere a un error en realidad involuntario al consignar la transcripción del acta de lecciones internas en que decía 15 de junio y debería decir 15 de mayo. Con esto, en el grado de apelación se precisa claramente, inclusive con copias certificadas de libre acta, donde incluye específicamente que es el 15 de mayo del 2018, y no el 15 de junio del 2018, la consignación real y efectiva de lecciones internas. En el segundo caso, efectivamente, se presentó por una omisión involuntaria la copia simple de la autorización número 111.122 del Partido Nacionalista, que permitiría a este candidato nuestro a participar por nosotros en estas elecciones. En la misma que ha sido autorizada por Luis Aleaga Trigosos, quien soporta este tipo de mandato legal a través de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista del 17 de marzo del 2018, en el que delega esta autorización para partir por ello. Disto esto, habiendo subsanados en la apelación en la cual debía haber sido declarada una misilio justamente para darnos la oportunidad de precisar y corroborar este tipo de información, lo declaró improcedente y es por ello que en el grado de apelación se concurre con estas pruebas, en el cual para nosotros queda claramente establecido el error material en el primer caso y en el segundo caso la omisión involuntaria en consignar erróneamente una copia simple y después subsanó con una copia certificada del mismo, en el sentido de que ese tipo de actos no nos puede limitar el hecho de participación política de nosotros. En este caso venimos justamente a solicitar al digno colegiado declarar fundada el recurso de nuestra apelación de la resolución 209, que declara improcedente la candidatura de la inscripción de nuestro candidato en el Consejo Militario de Pucayana, la misma que debe ser en revocada o rendando al jurado electoral especial de Cusco que se pueda calificar nuevamente en nuestra lista y dejar procedente y ponga la inscripción de nuestra lista del partido lanzada para el progreso en la jurisdicción de Pucayana-Cusco. Muy amable. Visto el expediente. Expediente 18.981-2018, apelación interpuesta por la Organización Política Movimiento Regional Fuerza Amazonense contra la resolución número 77-2018 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas. La Organización Política Movimiento Regional Fuerza Amazonense no ha solicitado el uso de palabra. Visto el expediente. Expediente 18.983-2018, apelación interpuesta por la Organización Política Partido Democrático Somos Perú contra la resolución 211-2018 del Jurado Electoral Especial de Recuay. Por la Organización Política Apelante concurre el abogado Ubaldo Pizarro Paico. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por tres minutos. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, viene a vuestro honorable tribunal la resolución 211 del Jurado Electoral Especial de Recuay que declara improcedente la candidatura del candidato alcalde don Edinson Guido Julca Ita. Y en el punto tres de este considerando por la cual lo declaran improcedente su candidatura, dice que de la evaluación de la hoja de vida del candidato Edinson Guido Julca Ita, se advirtió que trabaja como docente, lugar de trabajo, UGEL, no precisó centro educativo, de lo que se infiere que trabaja en la UGEL. Sin embargo, señor presidente, señores magistrados, a este docente, aun cuando el artículo 25, inciso 10, en la parte de Infine, establece de que los docentes no están, que deben de seguir laborando, mas no solicitar licencia, le han hecho pedir la licencia. Y para ello, nosotros hemos ajuntado en el escrito correspondiente su resolución desde el año 1991, desde que él es nombrado como profesor interino de 24 horas, hemos ajuntado su boleta de pago que trabaja en el CEBA, Mariscal Toribio de Lusuriaga, y que en su hoja de vida, efectivamente, él ha puesto docente en el momento de hacer la inscripción. Aún con todo ello, el jurado electoral especial le declaró, pues, improcedente su candidatura, pero creo que con todas las pruebas que estamos presentando y con toda la documentación, solicitamos a ustedes, pues, señores magistrados, a fin de que se sirva, declarar fundado nuestro recurso y, consecuentemente, continúe en la carrera electoral nuestro candidato a la alcaldía provincial, el señor Edinson Guido Culca Ita. Visto el expediente. Número 15. Expediente 19.065-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 131-2018 del jurado electoral especial de la Unión. Por la Organización Política Acción Popular concurre el abogado Fernando Arias Estela Castillo. Señor abogado, tiene luz a la palabra por tres minutos. Señor presidente, señores magistrados, este expediente viene juntamente con otros que van a ser defendidos por otros abogados también a nombre de Acción Popular y me ha tocado a mí ser el primero. Pero es por el mismo tema, materia de improcedencia. Y es el relativo a las normas de democracia interna. Se dice en las resoluciones que venimos a revocar, especialmente en esta, la improcedencia por vulneración de las normas de democracia interna en función a la existencia de una directiva, la número 02 del Comité Nacional Electoral de Acción Popular, que habría señalado que los candidatos mujeres tendrían que ir en los puestos número 2 y 4 y que eso no se habría cumplido. Aquí el tema es bastante sencillo porque sabemos perfectamente que en el Perú el tema de la alternancia no está consagrado. La alternancia de géneros en las listas de elección popular no está consagrado en el Perú. Tampoco está consagrado el sistema de listas abiertas. Tampoco está consagrado el sistema de listas cerradas no bloqueadas que permitirían dar preferencia a la mujer o reconstituir la lista con solo mujeres. Eso no está consagrado en el Perú. Lo que consagra el Perú es un sistema de listas bloqueadas cerradas con cupos. Entonces, obviamente, nuevamente, vemos una suerte de dosis, dosificación, en lo que se refiere al cumplimiento o no de la cuota de género. Y, obviamente, el legislador ha optado por la más leve. Lista bloqueada, cerrada. Entonces, nosotros lo que... Perdón. Democracia interna. Entonces, esa norma no está consagrada. Y, además, la directiva número 02 en esta materia es solamente una recomendación porque no podríamos hacer exigido, imperativo, aquello que es una norma no consagrada en el ordenamiento interno. Por esas razones, nosotros pedimos que se sirvan revocar esta resolución y permitir a los electores de Huánuco, que son más de medio millón, poder elegir y ser elegidos libremente. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 19.159-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política Nueva Amazonía contra la resolución número 245-2018 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres. La Organización Política Nueva Amazonía solicita uso de la palabra en forma extemporánea, señor. Visto el expediente. Número 17. Expediente 19.181-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución número 348-2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco. Por la Organización Política de Acción Popular concurren los abogados Enrique Alberto Bayona Purizaca y Fernando Arias Estela Castillo. Por una sola de las partes los dos señores abogados. Bien. Entonces, se les precisa a los señores abogados que siendo una sola parte la parte patrocinada se les concede tres minutos en total. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como cuestión previa solicito la acumulación de los expedientes signados en el orden correlativo 18.19.20.25 al tratarse del mismo jurado electoral contra la misma organización política y bajo los mismos argumentos. Bien. Siendo así, entonces, el tiempo que se concede es de diez minutos. ¿Quién le usa la palabra? Señor, vamos a dar con... Sí, de número 18. Expediente 19.289-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución número 373-2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco. Número 19. Expediente 19.290-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución número 395-2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco. Número 20. Expediente 19.293-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución número 369-2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco. Número 25. Expediente 19.395-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución número 381-2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco. Por la Organización Política de Acción Popular en los expedientes que se ha hecho referencia concurren los abogados Fernando Arias Estela Castillo y Enrique Alberto Bayona Purizaca. Bien. Entonces, tiene la luz el apelar, señor abogado. Gracias, señor presidente. En efecto, señor presidente, se ha formulado recurso de apelación contra estas resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial de Huánuco. En virtud a que han declarado la improcedencia de la inscripción de las listas de candidatos a las jurisdicciones tanto de Amarilis, Distrital de Amarilis, Provincial de Huánuco, Distrital de San Francisco de Cairán, Distrital de Santa María del Valle y Distrital de Margos de Huánuco. El fundamento, señores magistrados, respecto a la improcedencia de la inscripción de la lista del Partido de Acción Popular es el siguiente. Existe la directiva, una directiva que emitiera el CNL de Acción Popular, la Directiva 02 del 2018, en donde en el artículo 9.1 establece, pues, que en las ubicaciones número 2 debe ir una candidata mujer y en la ubicación número 4 debe ir un candidato joven no menor de 28 años a efecto de garantizar las cuotas de género. Sin embargo, señores magistrados, en este caso, el Jurado Electoral Especial de Huánuco lo que hace es, en este caso, confundir lo que es alternancia con lo que es la cuota de género. ¿Por qué decimos esto, señor magistrado? Porque al momento de resolver, cuando el Jurado Electoral Especial de Huánuco en las resoluciones recurridas fundamenta de por qué declara improcedente, dice que el no colocar en la posición 2 a una mujer y en la posición 4 a un joven lo que hace es alterar la cuota de género, lo cual no es correcto porque todas las listas que se han presentado en las cuales estamos formulando recursos de apelación han sido muy escrupulosas en respetar la cuota de género, en este caso de mujeres o de varón, y la cuota de jóvenes, además de la cuota de comunidades campesinas y nativas. Pero además, señores magistrados, existe algo más, porque el Jurado Electoral Especial de Huánuco lo que hace es tener en cuenta la Directiva 02-2018, sin embargo, no tiene en cuenta, señor magistrado, esta Directiva es de fecha 7 de abril, que con posterioridad a esa fecha, el 17 de abril de este año 2018, el propio CNE de AP, de Acción Popular, emite la resolución 50. ¿Y qué nos dice la resolución 50? Lo que busca la resolución 50 y hace es aclarar el contenido de la Directiva 02. La resolución 50 en sus fundamentos 6, 7 y 8 de esa resolución establece claramente que cuando ellos se refieren a que se ubique una candidata mujer en el puesto 2 y un candidato joven en el puesto 4, lo que hacen es buscar que se proteja las cuotas en este caso exigidas por la ley de elecciones y por la resolución 082 del 2018 emitida por este pleno. Entonces, bajo esas circunstancias se aclara que esto no es de aplicación automática, sino que en este caso tiene que interpretarse en función a la normativa tanto de la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones y la resolución 082 del 2018 emitida por el jurado electoral, el jurado nacional de elecciones. Bajo ese contexto, señores magistrados, consideramos que este criterio que ha recogido el jurado electoral especial de Huánuco no puede ser aplicable en estos casos. Con mucha más razón, señor magistrado, si tenemos en cuenta que ya este pleno a través de la resolución 257 del año 2015 en las elecciones complementarias resolvió un caso similar respecto a la agrupación política Alianza para el Progreso. Y en estas circunstancias, señor magistrado, el pleno sostuvo que a efecto de aplicar un instructivo o una directiva como es el presente caso, esta no se puede interpretar de manera aislada, sino que esta tiene que interpretarse de común, valga la redundancia tener en cuenta la ley de elecciones y la resolución que en este caso rige las elecciones en este caso puntual del 2018 la resolución 082. Y bajo ese contexto, señor magistrado, no puede ser que una directiva esté por encima en este caso del reglamento de elecciones del propio Partido Político Acción Popular del año 2010 de octubre del 2010 que establece claramente que lo que se exige a efecto de que se inscriba una lista de candidatos es que se cumpla con el requisito de la cuota de género, de la cuota de joven y de la cuota de comunidades campesinas. Y aquí en esta resolución 257, señores magistrados, el jurado pondera pues el derecho de democracia interna de los partidos políticos y el derecho a ser elegido de los ciudadanos. Bajo ese contexto, teniendo preponderancia en una ponderación de derechos el derecho a ser elegido, el jurado resolvió que se debía admitir por cuanto en el Perú no existe pues una exigencia de alternancia de género y por lo cual declaró en ese caso revocó la resolución que se había recorrido y declaró fundada la apelación. Asimismo, señores magistrados, teniendo en cuenta que el jurado nacional de elecciones a través de sus instancias de primera instancia que son los jurados electorales especiales son los que emiten justicia electoral en primera instancia, no puede ser que hayan criterios discordantes y digo esto porque por ejemplo para el caso puntual de Huánuco existen otros dos jurados electorales más si no me equivoco el jurado electoral especial de Yarohuilca y el jurado electoral especial de Humalíes y esos jurados, señores magistrados, han admitido la lista de acción popular en esas jurisdicciones que se han conformado bajo todos los mismos criterios de estas listas de acción popular que han sido postuladas para el jurado electoral especial de Huánuco. Entonces consideramos que no puede ser en este caso un criterio correcto que en un jurado se admita estas listas y en otro no bajo un pretexto de que no se cumplen las cuotas de género cuando puntualmente y conforme lo hemos establecido en los recursos de apelación que se han presentado se cumple a cabalidad en estas cuotas. Por lo que solicitamos que se revoquen las resoluciones venidas en apelación y asimismo reformándolas pues se admita trámite, se admita las listas de candidatos señalados en las jurisdicciones ya mencionadas. Gracias. Señor abogado ¿va a hacer uso de la palabra el señor Arias? Sí. Bien. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, en los 3 minutos y 40 segundos que nos quedan simplemente abundar en el concepto que la directiva número 02 del Comité Nacional Electoral que tuve a bien integrar como miembro del Comité Electoral Nacional de Acción Popular tenía simplemente el sentido de una recomendación y así fue que se tuvo que dar la resolución número 050 que precisó justamente esta naturaleza de recomendación de facultad a los comités de Acción Popular de integrar sus listas de esa manera pero obviamente como hemos señalado no podía ser impuesto no podía ser imperativo porque en el Perú no está consagrado el sistema de la alternancia simplemente eso señor presidente Vítor Expedientes Número 21 Expediente 19.296 2018 apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 396 2018 del Jurado Electoral Especial de Huánuco por la Organización Política Apelante concurre el abogado Julio César Castiglione Guiclino señor abogado tiene luz a la palabra por tres minutos gracias señor presidente señores jueces electorales vengo a solicitar a este colegiado se sirve a declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución emitida por el jurado electoral especial de Huánuco que rechaza la inscripción de la lista del consejo municipal de San Francisco de Iacus señor presidente señores jueces electorales renundar en los argumentos expuestos en el informe anterior el primero de ellos que ha sido muy claro sería ocioso lamentablemente el jurado electoral especial de Huánuco específicamente el de Huánuco en todos los expedientes de acción popular lo que ha hecho es ha aplicado la directiva número 2 y en esa directiva número 2 en el punto 9.1 parte final dice que se debe colocar en el segundo y cuarto lugar una candidata mujer y un candidato joven y en consecuencia al decir que se ha incumplido esto esto es una causal de improcedencia no puede ser causal de improcedencia porque la ley y el reglamento establece cuando es la improcedencia y como también se ha señalado la resolución 50 guión 2018 del 13 de abril del 2018 establece que esto debe ser de un criterio discrecional porque no puede ir la resolución antes mencionada en contra de la ley orgánica de elecciones la ley de organizaciones políticas y las disposiciones emitidas por el jurado nacional de elecciones finalmente finalmente señor presidente no es menester y recordar hacer mención a este colegiado en recordar la resolución 257 2015 en el expediente 286 del distrito de mi Perú Callao en el caso de alianza para el progreso donde se puso también una situación de esta naturaleza y el jurado nacional de elecciones dijo que en el Perú no había la alternancia y en consecuencia declaró fundada la resolución impugnada la cual el colegiado debe tomar en cuenta al momento de resolver por estas consideraciones por la majestad de la ley y el derecho vengo a solicitar muy respetuosamente se sirva a declarar fundado el recurso de apelación visto el expediente número 22 expediente 19.336 2018 apelación interpuesta por la organización política partido aprista peruano contra la resolución número 425 2018 del jurado electoral especial de Guamanga por el partido aprista peruano concurre el abogado Pedro Regalado Panta Jacinto señor abogado tiene de uso la palabra por tres minutos muy buenos días señor presidente señores magistrados de este tribunal nacional electoral en efecto venimos para solicitar se revoque la resolución 425 2018 jurado electoral especial de Guamanga en la calificación que nos realiza este jurado especial establece que en efecto hay un error o bueno hay un incumplimiento a la cuota electoral según el informe que hemos tenido de nuestro personero como en otras jurisdicciones se presentó en esa oportunidad una congestión del sistema de Clara de tal modo que no permitía ingresar la información correspondiente vale decir que tenían un poco de problemas en el ingreso y tal es ello pues que en cierto modo por error han ingresado por error material por supuesto de nuestra parte ha ingresado erróneamente un candidato por supuesto que en apariencia no se cumple la cuota correspondiente la cuota de género en ese sentido estácito la la resolución 425 del jurado electoral especial de Guamanga que declara improcedente a los candidatos del consejo municipal provincial de Guamanga en el sentido de que ya la jurisprudencia ha establecido con respecto cuando se dan circunstancias si bien es cierto el artículo 29 del reglamento de inscripciones municipales establece claramente las cinco causales de improcedencia en este caso lo que solicitamos es que se evalúe que se tome el criterio de conciencia para evaluar este expediente en mérito a los hechos que obran el expediente consecuentemente señores magistrados venimos a solicitar se declare fundada nuestro recurso de apelación para que sigan en camino los candidatos al consejo municipal provincial de Guamanga del jurado electoral especial de Guamanga muchas gracias señor presidente visto el expediente número 23 expediente 19.343 2018 apelación interpuesta por la organización política juntos por el Perú contra la resolución número 334 2018 del jurado electoral especial del Cusco por la organización política juntos por el Perú concurre el abogado José Antonio Bosa Pulido señor abogado tiene luz a la palabra por tres minutos muchísimas gracias señor presidente señor miembro de la sala en efecto viene en apelación la resolución número 334 2018 del jurado electoral especial de Cusco que declara improcedente la inscripción de lista de candidatos para el consejo municipal distrital de San Jerónimo lo que ocurre señor presidente señores miembros de la sala es que efectivamente en Cusco la organización política junto por el Perú llevó a cabo la jornada electoral interna el 25 de mayo del presente año pero debido a un error material el comité electoral que pues son personas que provienen del campo no eruditas en la materia redactaron erróneamente el acta con fecha 26 de mayo luego al darse cuenta de esta situación el propio comité electoral supera el error consignando en el acta electoral la fecha que le corresponde pero fue como un acto posterior durante la apelación señor presidente señor miembro de la sala se han presentado las pruebas de que efectivamente este proceso se llevó a cabo el día 25 de mayo están las impresiones de los medios de comunicación las redes están vistas fotográficas está el propio acta electoral corrigiendo el error material presentado la constancia del juez de paz del distrito de san jerónimo que efectivamente también da cuenta que el 25 de mayo o sea dentro de los plazos establecidos por el cronograma electoral se llevó a cabo la jornada electoral interna la constancia del subprefecto de este distrito de san jerónimo también dando cuenta de la realización de este proceso y finalmente obra en el expediente la carta número 240 2018 de la oficina nacional de procesos electorales que también informa sobre la realización del proceso electoral en la localidad en toda la región de Cusco el día 25 de mayo agrego agrego el día anterior 24 de mayo hubo una paralización regional en Cusco y Cusco que es una ciudad bastante luchadora hizo que se corra el plazo al día 25 pero dentro de los plazos establecidos por el cronograma electoral del jurado nacional de elecciones por estas consideraciones señor presidente solicito que se declare fundada la apelación se revoque la apelada y reformándola se continúe con el proceso de inscripción de candidatos Expediente 19.379.2018 Apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 366.2018 del jurado electoral especial de Huánuco por la Organización Política Acción Popular concurren los abogados Kevin Advíncula Medrano y Fernando Arias Estela Castillo Bien señor abogado tiene uso de la palabra comparten el tiempo de tres minutos Gracias señor presidente señores integrantes del colegiado en estricto el jurado electoral especial de Huánuco mediante la resolución número 366.2018 declara improcederable la solicitud de inscripción de candidatos al Consejo Municipal Distrital de Cainá de la ciudad de Huánuco fundándose principalmente en no haber cumplido supuestamente el orden o la alternancia en la lista de candidatos a regidores al referido municipio señalando que la misma se encuentra en la directiva número 2.2018 en la que se expresa que en el orden número 2 y número 4 debe estar integrada por un joven candidata varón o mujer mayor de 28 años asimismo en esa misma línea de razonamiento el jurado electoral especial de Huánuco erróneamente señala que en la lista se habría incumplido y contravenido lo establecido en el estatuto y en el reglamento general de elecciones la cual no es cierto en principio señor presidente dignos magistrados conforme al inciso A B C D y E del numeral 29.2 del artículo 29 de la resolución número 82 y el incumplimiento del orden de la alternancia no es causal de improcedencia para declararse para declararse en la lista que está siendo postulado como candidato por otro lado el orden o la prelación de la lista de consejos de candidatos a los consejos municipales no tiene exigencia legal en nuestro sistema electoral peruano tanto es así que la ley de elecciones municipales la ley de organizaciones políticas no lo exigen ni lo establecen tampoco lo establece la resolución y el reglamento de inscripción de candidatos 2018 tampoco se encuentra establecido en el estatuto del partido político de acción popular ni en el reglamento general de elecciones lo que se encuentra establecida es en una directiva que es la directiva número 2 2018 que fue materia de declaración por el propio partido político a través de la resolución 50 2018 en la que dispone que no es de obligatorio en las listas del orden de los candidatos en tanto se cumplan con las cotas electorales de género de jóvenes y de comunidades campesinas y respecto a este respecto al consejo municipal distrital de Cainada de los candidatos se ha cumplido en estrito con garantizar dichas cuotas electorales para finalizar señor presidente conforme a los criterios establecidos ya en la resolución 257 que ha sido aludida en los informes anteriores imponer una obligación que no se encuentra en la normativa electoral y en el estatuto del partido implicaría aplicar señor abogado su pedido específico cuál sería que se declare nula la resolución 366 2018 y se devuelva al jurado electoral especial de Huánuco para continuar con la calificación de la lista muchas gracias visto el expediente número 26 expediente 19.472 2018 apelación interpuesta por la organización política democracia directa contra la resolución número 374 2018 del jurado electoral especial de Huánuco la organización política democracia directa no ha acreditado abogado visto el expediente número 27 expediente 19.530 2018 apelación interpuesta por la organización política frente de integración regional Moquegua emprendedora firme contra la resolución número 197 2018 del jurado electoral especial de Mariscal Nieto la organización política apelante no ha acreditado abogado visto el expediente número 28 expediente 19.548 2018 apelación interpuesta por la organización política movimiento acción nacionalista peruano contra la resolución número 249 2018 del jurado electoral especial de Huaraz la organización movimiento acción nacionalista peruano no ha acreditado abogado visto el expediente número 29 expediente 19.596 2018 apelación interpuesta por la organización política unión por el perú contra la resolución número 225 2018 del jurado electoral especial de Mariscal Nieto el partido político unión por el perú no ha acreditado abogado visto el expediente número 30 expediente 19.618 2018 apelación interpuesta por la organización política el frente amplio por justicia vida y libertad contra la resolución 175 2018 del jurado electoral especial de Leóncio Prado la organización política apelante acreditó al abogado Daniel Rodrigo Castillo Vigil señor abogado tiene la palabra por tres minutos buenos días señores miembros de este supremo tribunal electoral para sustentar en suficientes tres minutos la apelación contra la resolución número 175 2018 del jurado especial Leóncio Prado que nos fue notificada el 2 de julio bien es cierto que el día 19 de junio del 2018 el personero legal del frente amplio contra la vida y la libertad presenta la lista para la inscripción de candidatos para el consejo distrital de Emilio Valdizán de la provincia de Leóncio Prado en la hoja número 1 en el folio número 1 presenta la lista completa con el orden y la firma de todos los regidores y la firma del candidato para alcalde y la lista para el candidato y firmada por el personero legal pero en el folio número 6 se presenta el acta que el acta consta de varias hojas pero en el acta si hay un error y en vez de decir regidor número 5 acredita un accesitario por lo que en las elecciones internas que ocurrieron el día 24 de mayo se elige una lista completa y el día 25 en Lima el comité electoral nacional emite un acta pero cometen un error de redacción un error involuntario pero es corregido el día 26 de mayo donde el comité electoral nacional emite un fe de ratas de la lista ganadora de las elecciones para las elecciones internas del distrito de Emilio Valdizán y corrige y pone debe decir la lista como es el orden este orden es el mismo que va en la solicitud de inscripción de lista de candidatos a la hora de presentarlo por un error involuntario no apunta a este acta por lo que el jurado especial declara improcedente cuando si se pudo ver subsanado el error y anexado el fe de ratas que no era ningún problema con los requisitos que si exige la ley que deben cumplir los candidatos es por este motivo que hemos apelado sustentando que la lista nunca estuvo incompleta que el día de las elecciones internas si se votaron con una lista de un candidato y cinco regidores que fue lo que eligieron los votantes del distrito de Emilio Valdizán y es por ese motivo es que nuestro pedido en concreto es que se declare fundada esta apelación y como pretensión accesorio impugnatoria se revoque la resolución 175.2018 del jurado especial y se nos concede el plazo para subsanar y poder seguir con la inscripción formal muchas gracias Visto el expediente Expediente 19.643.2018 apelación interpuesta por la Organización Política Acción Popular contra la resolución número 163.2018 del jurado electoral especial de Suyana por el partido Acción Popular concurre el abogado Fernando Arias Estela Castillo señor abogado tiene el uso de la palabra por tres minutos señor presidente señores magistrados permítanme señalar rápidamente que este expediente viene de Querocotillo Querocotillo es una población de 19.000 electores son productores principalmente de bananos y gozan de una de las canteras más importantes en la región igualmente están ubicados a 30 kilómetros de la frontera con el Ecuador ¿qué pasa en este expediente de Querocotillo? ocurre señor presidente que se ha declarado improcedente la inscripción de la lista en razón de que aparentemente no se habría cumplido con la cuota de género pero consta en el expediente en autos que la lista si cumple con la cuota de género ocurre que a la fecha del 18 la lista tenía un candidato hombre en el puesto número 7 pero este señor lamentablemente sufrió sufrió un problema cardiovascular y tuvo que renunciar con fecha 19 entonces eso permitió que la candidata que seguía en la lista pudiera subir y completar la cuota de género correspondiente entonces se ha subsanado de facto el tema de la cuota de género por efecto de esta renuncia del candidato número 7 y la incorporación de la alterna por esas razones fácticas es que nosotros venimos a solicitar se sirva considerar revocar la resolución que declaró improcedente a la lista porque finalmente si se cumple con la cuota de género adicionalmente señalar rápidamente lo que ya hemos venido sustentando en casos similares que en general en el Perú no existe alternancia de géneros que en el Perú no existe listas abiertas no existen listas cerradas no bloqueadas que permitirían favorecer a la mujer dentro de una lista sino simplemente listas bloqueadas y cerradas por todas esas razones es que nosotros venimos a solicitar que a la luz del principio de la libertad electoral permitan a la comunidad de Querocotillo votar por la lista completa de acción popular muchas gracias visto el expediente expediente 19.679 2018 apelación interpuesta por la organización política democracia directa contra la resolución número 434 2018 del jurado electoral especial de Huánuco la organización política democracia directa no ha acreditado abogado visto el expediente expediente 19.749 2018 apelación interpuesta por la organización política movimiento regional todo por el cambio contra la resolución 330 2018 del jurado electoral especial de Huánuco la organización política movimiento regional todo por el cambio no ha acreditado abogado visto el expediente número 34 expediente 19.762 2018 apelación interpuesta por la organización política juntos por el perú contra la resolución 207 2018 del jurado electoral especial de Lima este 1 por la organización política juntos por el perú concurre el abogado Fidel Torres Andrade muchas gracias señores del jurado al conceder señor abogado se le concede tres minutos para su enfermeral muchas gracias reitero a los magistrados presentes en esta sala señores presidentes y miembros del jurado venimos en apelación de la resolución 207 2018 del jurado electoral especial de Lima este 1 que declara improcedente la inscripción de candidatos al municipio de Ate del partido Juntos por el Perú si bien la motivación de la improcedencia se basa en un error material que presente el acta de elecciones internas emitidas por el comité electoral descentralizado de Lima del partido Juntos por el Perú este error material está relacionado a que en el acta no se precisa el día que fue las elecciones que en la práctica y en los hechos fue el 20 de mayo del 2018 consciente este órgano electoral partidario del error material elabora un acta en el cual se corrige este error precisando la fecha del acto electoral el 20 de mayo 2018 sin modificar lo resto del contenido del acta primigenia señores del jurado como medios probatorios que respaldan al acta que corrige el error material adjuntamos varios documentos que interactúan el partido y la OMP en relación a las elecciones internas del partido que fija como acto electoral el 20 de mayo pero lo más importante de estos elementos probatorios los citamos en el informe que emite el AMPA el OMP ¿por qué? porque el OMP o la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue la encargada de asistir de asesorar técnicamente en todo el proceso electoral interno del partido Juntos por el Perú y es así que en su carta 240 que presenta el informe final fija como fecha de las elecciones el 20 de mayo en su contenido el cuerpo precisa en su página 11 numeral 310 hasta el 314 y luego en la página 12 todo el cuadro de resultados de la jornada electoral del 20 de mayo y entre ellas en la página 12 podemos precisar bien que en el cuadro de resultados reglón 27 hace mención al distrito de ATE a su lista ganadora y al candidato respectivo concluyo señores del jurado diciendo que nuestro problema es similar a la que afrontó nuestro candidato del partido al municipio provincial de Lima por lo expuesto señores del jurado espero que ustedes nos salden la justicia respectiva revocando la resolución impugnada y pueda continuarse con el proceso de inscripción de la vista del expediente vista el expediente expediente 19.773 2018 apelación interpuesta por la organización política partido democrático somos perú contra la resolución número 322 2018 del jurado electoral especial de santa la organización política partido democrático somos perú no ha acreditado abogado visto el expediente expediente 19.784 2018 apelación interpuesta por la organización política unión por el perú contra la resolución número 286 2018 del jurado electoral especial de puno la organización política unión por el perú no ha acreditado abogado visto el expediente número 37 expediente 19.810 2018 apelación interpuesta por la organización política Cajamarca siempre verde contra la resolución número 113 2018 del jurado electoral especial de jaén la organización política Cajamarca siempre verde no ha acreditado abogado visto el expediente número 38 expediente 19.941 2018 apelación interpuesta por la organización política junto por el perú contra la resolución número 206 2018 del jurado electoral especial de lima oeste 2 por la organización política juntos por el perú concurre el abogado seti edgardo gabelán gamarra señor abogado tiene luz a la palabra por tres minutos muchas gracias señor presidente señores del colegiado solicitamos se declare la revocatoria de la apelación número 206 del jurado electoral especial de lima oeste 2 se reforme y se declare la continuación de la inscripción de la lista de mi patrocinada de qué trata la improcedencia declarada por el jurado electoral especial lima oeste 2 tiene dos argumentos respecto a la lista de candidatos representada para el consejo municipal distrital de san luis su primer argumento señala que no hemos cumplido dentro del plazo el ejercicio de la democracia interna para elegir a nuestros candidatos este apreciación se origina en cuanto se elaboró un acta electoral del comité electoral descentralizado de lima señalando una fecha equivocada ahí radica el error cuando se ha dado tanto la el comité electoral descentralizado de este error lo rectifica y señala como fecha de realización de la elección de los candidatos y el cumplimiento del ejercicio de democracia interna es el día 20 de mayo para probar que esto es lo que ocurrió en la realidad hemos presentado en descargo el acta rectificada y acompañamos documentos como por ejemplo el informe que nos ha hecho llegar la oficina nacional de procesos electorales en la cual ahí se dislumbra con mucha claridad la manera como es que la OMP nos proporciona logística y también actúa el día 20 de mayo como veedor del proceso electoral en Lima metropolitana también adjuntamos documentos cursados pidiendo garantías a la policía nacional del Perú y solicitudes también que hemos cursado a las municipalidades solicitando permiso para el desarrollo de nuestro proceso entonces de esta manera creo que damos satisfacción para absolver que la fecha real en la cual se realizó las elecciones internas para el distrito de San Luis fue el 20 de mayo la segunda observación que tiene el jurado electoral especial es relativo a la conformación del comité electoral descentralizado en la cual se señala que uno de sus miembros no tiene la militancia suficiente para conformar este organismo también aquí tenemos señor abogado su pedido específico cuál sería se revoque la resolución apelada se la reforme y se declare la continuidad de la inscripción de la lista del San Luis visto el expediente señor presidente no hay más expediente que llamar se da por concluida la audiencia